Bueno, pues el día de hoy nos vamos al Estadio Azteca a ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Mexicana entre el América y nuestro querido León. Así que vamos, con todo apoyar, esperemos que no lleva porque se ve una tardecita bastante fresca. Vámonos, faltan dos horas y media para que inicie el partido. Poletos, poletos, poletos. Con la de Entra en Madrid. Son los que vienen buscando malls. Vemos llegando por aquí al mero desmadre. Faltan 15 minutos todavía para que inicie el partido. Bueno, pues ahora vamos en busca de la rampa 3. Es donde nos toca para acceder. Justamente está empezando el partido. Listo, vamos llegando a la rampa 3. Ahora hay que subir hasta arriba porque nos ha tocado hasta arriba. ¡Gracias! El partido sigue empatado. 2-2 el global. Así avanza el América. Acaba de terminar el primer tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues está a punto de comenzar. ¡Gracias! Está por comenzar el segundo tiempo. Ahora sí, se decide todo. Esto no termina 0-0 el global. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezó con todo el América. ¡Gracias! 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 Lo que no me gusta... Aún le tocan y lo desarman, así le metieron los goles en la partida de ida. ¡Viva acción! ¡Viva acción! ¡Viva acción! ¡Gracias! 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 Marcó el penal y que si debió que le pudo la mano ya veo que le pudo la mano pero creo que no es suficiente para tirar lo están revisando ¡Gracias! 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 VAMOS! Bueno Momento decisivo lo bueno Giancarlo es que seguro a poner mucho mejor en el partido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!